Tengo que daros una... Mala noticia. Amparo ha muerto. Amparo. ¿Quién? Aparito. ¡Ah! ¡Ay, pobre! ¡Ah, la tata! Cuidado de vosotros. Y de la casa de verano cada año. Lo tenía todo perfecto. Pues que... que la tierra le sea leve. Compartimos la tosta entonces. Mañana os vais. ¿Qué? No, papá. Yo tengo muchísimo trabajo. Yo también estoy con casos gordos. Las galletas con mierda. Entre otros. Bueno, podemos ir y venir en el día. De eso nada. De eso nada. Yo he pagado el sanatorio, pero Tomás, el hijo de Amparito estará solo y necesita vuestro apoyo. Papá, todos queríamos muchísimo a Amparito, pero no podemos pasarnos un fin de semana entero allí. A ver, esta mujer... Os lavó, os dio de comer y os educó. Lo mismo que podéis hacer es despedirla como se merece. ¿Estamos? ¿Y tú? Eh... yo tengo lío. Tengo lío. Yo iré el domingo, a la entierro. Claro, claro. Eh... venga, pues un fin de semana en familia. Como antes. Gracias. Gracias. Gracias.